Tengo que ser siempre el mejor, mejor que nadie más Atraparlos mi prueba es, entrenarlos mi ideal Yo viajaré de aquí a allá, buscando hasta el fin Oh Pokémon, yo entenderé tu poder interior Pokémon, tengo que atraparlo Solo es muy yo, nuestro destino así es Pokémon, gran amigo es en un mundo por salvar Pokémon, tengo que atraparlo Mi amor es real, nuestro valor vencerá Te enseñaré y tú también Pokémon Atraparnos ya, atraparlos ya Un nuevo reto, perseguir con mucho más valor Día a día he de pelear, hasta ser el mejor Síganme, la hora llegó, yo soy el mejor Peñaremos hombro con hombro, siempre ha sido nuestro ideal Pokémon, tengo que atraparlo Solo es muy yo, nuestro destino así es Pokémon, gran amigo es en un mundo por salvar Pokémon, tengo que atraparlo Mi amor es real, nuestro valor vencerá Te enseñaré y tú también Pokémon Atraparnos ya, atraparlos ya Atraparnos ya Atraparnos ya Atraparnos ya Atraparnos ya Atraparnos ya Atraparnos ya Tú y yo, nuestro destino así es Pokémon Un gran amigo es en un mundo por salvar Pokémon, tengo que atrasar Mi amor es leal, nuestro valor vencerá Te enseñaré y tú también Pokémon Atraparnos ya, atraparnos ya Pokémon ¡Gracias!